La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer los horarios y fechas de la segunda y tercera de los cuadrangulares semifinales de la Liga. En la segunda, Alianza visitará a Millonarios en el Estadio Nemesio Camacho del Campín. El compromiso quedó para el 2 de diciembre a las 8 y 5, mientras que en la tercera fecha, Alianza jugará en condición de local en el Estadio Daniel Villa Zapata. El 5 de diciembre a las 4 de la tarde, Alianza enfrentará a la América.